Y más de 160 familias que vivían en la cordillera Alush continúan albergadas temporalmente en Odecoi, Misco. Nuestros compañeros Cristian Martínez y Ligia Herrera hicieron un recorrido por el lugar. Veamos. En marzo de este año, la vida de cientos de familias que vivían en las laderas del cerro Alush fueron transformadas. Debido al peligro latente de deslaves y hundimientos, la mayoría de ellos dejaron sus hogares. Algunos fueron a vivir con parientes, otros alquilaron viviendas y poco más de 160 familias fueron trasladadas a los albergues temporales Vestal Valle, en Odecoi, en Misco. Acá es el lugarcito donde nosotros nos dieron para vivir. Pase adelante. Buenas tardes. Acá es el lugar donde nos dieron, cuando tuvimos que salir de allá, realmente fue un poco difícil, ¿verdad? Pero, bendito Dios, aquí estamos, estamos bien, por la gracia de Dios. Tal vez no es lo que uno realmente estaba acostumbrado allá arriba, pero estamos bien, estamos seguros, eso es lo más importante. En un área de tres por seis metros se construyeron viviendas, en algunas de ellas viven dos familias. Algunos han logrado acomodar sus negocios. Los niños tuvieron que ser trasladados de sus centros de estudio. Las áreas de baños, duchas y pilas son comunitarias. El lugar cuenta con un área para juego de niños, un módulo clínico que les ha brindado apoyo psicológico y un comedor móvil que ofrece a los habitantes desayuno, almuerzo y cena sin costo de lunes a viernes. Según informaron los vecinos, el 17 de marzo, la vicepresidente y el alcalde de Misco les ofrecieron que el plazo para la entrega de nuevos terrenos sería de seis meses. Este 17 de septiembre vence dicho plazo. Primero confiamos en Dios, verdad, de que lo que él nos ofreció, sacarnos de aquel lugar donde estábamos en alto riesgo, ponernos en un lugar mejor, nos cumpla solamente que nos cumpla, porque hasta el momento él ha trabajado con nosotros, nos ha cumplido lo que es el agua, la extracción de basura, limpieza de sanitarios, él ha cumplido alimentación, pero solamente estamos esperando los terrenos que se nos ofrecieron. Por una Guatemala en paz, en cámara Cristian Martínez, para Guatavisión, Ligia Herrera.